Les presento a Fallo sin sonido Conocido como Misa Fallo va a contar del 1 hasta el numero que el quiera Durante el tiempo que voy a estar grabando este video El numero hasta que el que el llegue va a ser la cantidad de bits Que le voy a donar, arrancamos Ahora somos speedrunners y sabes que, no por nada Soy fan dover, puedo pronunciar eso Como yo quiera De ahora en adelante hasta que termine tu video Yo empezare a contar, editor Un timelapse, let's go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 49, 50, 51, 52 Que se ha convertido en mi vida Hoy voy a retrasar este video por dinero una segunda vez Y así como en la primera parte Voy a donar bits, subs y todo mi dinero Para conseguir retar a la mayor cantidad De streamers posibles Y no solamente a ellos les voy a regalar dinero Si no, recuerden que también a ustedes voy a regalarles 100 dolares Si es que se suscriben y dejan un comentario Haremos esta dinamica durante todo el mes Así que suscríbete Ahora si, vamos con los retos Bienvenidos de vuelta a Youtube, como pueden ver estamos acá en directo Con 3200 personas con las cuales vamos a retar Streamers Ya saben de que va esto, les voy a ofrecer bits a cambio de que cumplan un reto Nada más, suscríbanse ya que este video está que sale muy pero que muy caro Un super saludo al chat que nos está acompañando el día de hoy Nada más, arrancamos Rolays Alto capo, Rolays No le digan, no le digan Ay, hasta sus mods Hola Rolays, si ganas esta ronda regalo 20 subs Vamos a ver que tal Voy a comprar hola, ok Quiero regalarte subs Mira, Capitán Titán Te dedico a esta ronda Te la dedico al chat por las 20 subs Vamos, vamos Se picó Atención, eh Uy, buen tiro Bueno, ahí se fue un poco a la caca Ojo La puse La puso, Rolays La puso Vamos Una kill Nice Ven, a casa, gato Voy a casa, gato Ganaba Vamos Y la ganó, Rolays 20 subs que se llama Rolays Super GG en el chat Y ahí están Gracias, Capitán Gato Por esas 20 pedazos de subs Le agradezco una banda de posta Ok, este fue Rolays Vamos con la siguiente persona 96, 97, 98, 99 100 beats Vamos Ok, tenemos por acá a Conter Tiene 1100 viewers Y para los que vieron el video anterior De todas las 14 personas que tenía Este fue la única persona que me ganó Así que tengo una idea Te reto a un Battle Rush Si me ganas Te doy 10k de bits Ahora mismo Pero si te gano Eh, bueno, no pensé en eso Ok, ok No sé que es Battle Rush Pero acepto Es momento de Conter Oye, ¿quién? Perdió más dinero ¿En serio? 3, 2, 1 Arrancamos No voy a perder Conter No voy a perder Que retraejar, eh Uuuh Vamos Ay, no Es un puente muy lento Eh, 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 eh Uuuh ¿Cómo se nota que es un viciado? Que puto trailer ¿Qué? Chau, Conter Ya perdí 2-0 Lo voy a revivir No voy a perder esta vez Hay torpor música épica Esta vez Conter va a morir ante mí Son dos puntos Te voy a dejar a cero Conter Uuuh Chau, Conter No Ok, ya ganas No Y esta es victoria Buuuh Bueno, y Vamos con siete streamers Listo Ve, Conter El sonido y todo 192 Compañeras Para que hagan 186 200 Madre, ya me aburrí ¿Puede ser locochón? ¿Qué pido con locochón? Bueno, locochón no está haciendo nada interesante ahora mismo Está viendo Reddit Así que como no está jugando ningún juego Vamos a retarle a que gane En el juego de la culebra Hago un récord ahorita Así, full improvisado Y le decimos que logre superar mi récord Y le doy bits a cambio Imagínate que alguien se meta sin contexto ahorita Y vea esto ¡Oh! ¡Qué tráiler, amigo! ¡Oh! 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 Se le acabó, eh Ese movimiento medio raro ¡No! Se acabó el timelapse Y hemos hecho 130 de puntaje No sé ni cómo Vamos a proponérselo a locochón ¡Loco del colchón! He venido a ofrecerte 25.000 bits Si es que superas mi reto De la culebra Tengo una regla por aquí ¡No, no! Hagamos esto, jugalo Te gane, te gane, te gane Te gane, te gane ¡Hala, hala, 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 hala! La contraejar ¡Loco del colchón! ¿Qué pasó, amigo? Perro, perro, me equivoqué, me equivoqué Acá me perdió 25.000 bits, loco Como te sirve antes ¿No se puede hacer de nuevo por la mitad de premio? No Y se fue la verga Vamos a ponerle un reto a Benihu Si ganas la próxima partida Te doy 5.000 bits Si ganas la próxima partida Te regalo 5.000 bits Si te apetece blanquear dinero de esa forma Por mí Benihu acepta el desafío Vamos a ver si logra ganar la próxima partida Arranca la partida, Benihu Vamos a ver si la ganas No sé vosotros, pero se me hacen un poco ya repetitivos Me gustaría que cambiara algo de los torneos reales, tío Benihu, por favor, pierde, amigo Amigo, creo que la va a ganar, Benihu Dale, amigo, remontala, dale, Carlos Vamos El mortero encajó El mortero encajó Oh, oh, oh Pierde, Benihu Estamos palmados Perdió Buen intento, Benny ¿Puedes mandar un saludo para el agatito Army? Un saludo para el agatito Army Bueno, ese fue Benihu Seguimos Vamos con Magma Tenemos acá a Magma Y no sé qué reto ponerle Magma está muy guapo el día de hoy ¿Por qué dije eso? ¿Sabes qué podríamos decirle algo totalmente fuera de contexto? Magma Si te rompes el suelo Te doy 5.000 bits Magma ¿Por qué no ves la pared todo el tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tus retos más pendejos? Siempre me toca Y aquí no más Y aquí no más Si te rompes el polo por completo Te doy 5.000 bits Ya perdí la decencia con vestirme de me ¿Todavía me quieres que me desnude? Ok, Magma El comentario con más like que tenga este video Será el reto que tendrás que cumplir El premio será 10K de bits Siempre y cuando no tenga que desnudarme Magma del pasado No sé por qué accediste a esto ¿Sabías que iba a haber consecuencias? ¿Sos un tarado? ¡No, Capitán Gato ya llegó! Capitán Gato Ven lo que me has convertido, tío Ven lo que me has convertido 10.000 bits para Magma Capitán Gato 10.000 bits Oh, fuck Baila una Konumi remix de Pharaon Love Sadie Y sigue en directo Por lo menos dos horas hubo Dos horas con este traje de Mei, tío Sí Vale, por si sale en el video de Capitán Gato Me chupa un huevo Alte spam Vale, vamos a hacer esto Tienes un trato No voy a romper esta porque esta me gusta, eh Lo voy a cambiar Ah, sí cambiamos de esto, eh Ahí te va Ahí te... aquí te la amo ¡Ojo! Amigo, no puede ser ¡Me amo, Magma! Gracias, Capitán Gato Por hacerme perder mi dignidad Suscríbanse, Capitán Gato Si sigue aquí Suscríbete, Capitán Gato ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Con el siguiente streamer Va, ¿qué le podemos retar a Emi? Ya sé que la vamos a retar a Emi Siempre me encanta retarla esto Emi, si gritas que eres sumisa Te doy 10k de bits ¡No manches! ¿Por qué eso? Retame otra cosa ¡No hay otra cosa! ¡Túmalo o déjalo! ¡Gat! ¡Por Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! Es muy poca cantidad para mi orgullo ¡Muy poca! ¡Díselo, humilde! ¡Por eso hueles a foto! ¡Emi perdió el reto por 10k de bits! Vamos a ver cómo va a fallo ¿300 nomás? 360, 361 Ya voy a acabar mi video ¡Apúrate! 393, 394 ¡Ya sé! ¡Ya voy! Bueno, ¿qué le ponemos a Natalán? ¡Oh! ¡Eso está bueno! Estoy grabando un video retando a streamers Si te le declaras a una VTuber Que esté en directo por bits Y te acepta, te dono 5000 bits ahora mismo 5000 suena muy bien ¡No! ¡Mafe, no, amigo! Nadie entre con ella Nadie entre, por favor Nadie entre ¡Oh! 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 ¡Me meto con ella! Di que no y te doy 500 bits ¡Oh, my God! Di que no por los próximos 5 minutos Di que no por los próximos 5 minutos ¡Puta, estúpido! ¡Nada! ¡Tú qué hay! Di que no, te duele pagarme Di que te duele pagarme Di que sí que no ¡Nada! ¡Oh, my God! Hola, ¿quién es mi novia? Por favor, te lo ruego Di que sí y te doy dinero, hijos ¡Vamos, mafe! Di que no Nadalán, soy fan tuya ¡Pero! Nadalán, no puedo ser tu novia, Nadalán ¿Y pa' que le doy la le voy a dar 2.500? ¡No, mames! ¡Gracias por los 2.500 bits! ¡Eso! ¿Y la reacción de Natalán? ¿Eso es jugar limpio? Porque si sí, me cago en los muertos, ¿eh? Bueno, este fue Natalán, damas y caballeros Al parecer, no pudo completar el reto ¡Le ganaron 2.500 bits! ¿Para que no esté triste, mijo? Igual estoy muy triste, amigo Porque no por lo de Capitán Gato Que también estoy triste ¡WTF! Yo también quiero subs así Que si pierdo un reto, me dan la mitad ¡No, mames! A ver, a ver, a ver, a ver Me dan 1.000 bits y en los próximos 5 segundos no respiro Uy, respire, perdí Bueno, a ver quién da 500 A ver si tengo seguidores así ¡Los 500! ¡Va a ser como a fallo! ¡700 recién, buah! ¡78, 779, 783! Se viene, ¿eh? ¡89, 780! Bueno, te voy a hacer una canción Bueno, con todo el poco que acabo de hacer Payo va a estar ocupado un buen rato Cuando algún par de números Vamos a ver hasta cuánto llega Bueno, estamos acá con Pukibu Y ella lo que va a hacer es Va a buscar un chico Al cual le va a tener que decir Que quieren ser novios Básicamente lo que acabamos de hacer Hace rato con Natalus Si lo consigue al primer intento Con 2500 bits que se lleva Vamos a ver si es que lo consigue Sabemos saber si funcionan nuestros encantos Espera Esta es la opinión del chat El chat dice que sí lo puede conseguir Vamos a ver si lo logra Lo hacemos para que sea soltero, chat Lo hacemos para que sea soltero ¡Va, lo envió! ¡Lo envió, lo envió! Vamos a ver qué pasa Me gusta mucho tu voz y tu diseño Sé que eres arrepentido Pero ¿te gustaría ser mi novio? Ah, ok, ya entendí Y gracias, está bien ¿Quién más? Soy tu flor por el cual Pero me ignoró ¿La ignoró? ¿Me ignoró? ¿La ignoró? Eso es un sí o no Ah, lamentablemente sí Es un no Perdón ¡Eres todo un grande! Muy bien Al rechazar gente desconocida Eres todo un grande Muy bien Al rechazar gente desconocida Te amamos Gracias, gracias ¡Gelande! Estamos contando números 821 822 823 823 Si cortas tus audífonos A la mitad Te doy 1200 bits Si cortas tus audífonos A la mitad Te doy 1200 bits A ver, ¿qué hice? Bueno Bueno, encontramos un streamer Que se llama Silencio Y este señor Ha aceptado por 1200 bits Cortar sus audífonos A la mitad De hecho, lo está haciendo ahorita Aguantaba Perdóname, pero tiene una razón De ser esto Discúlpame, mamá Pero el dinero va y viene Cortó sus audífonos Por 1200 bits Así que Felicidades Silencio Qué capo, amigo Ahora, ¿cómo se escucha? Grande ¡Ah, grande! 1200 bits Muchísimas gracias, Capitán Gato Acá, Capitán Gato Apoya tu streamer chiquito Ya sabes que si quieres aparecer Puse un tweet En el que tenían que dejar sus canales Así que apoyo a toda la gente Y tu streamer grande, chiquitos Aparece en esta clase de videos Así que Sígueme en Twitter Para que puedas dejar tu canal Cuando ponga esta clase de publicaciones Y puedas aparecer en estos videos Así que Seguimos con el video Vale, verga Voy a seguir hasta 901 993 994 995 996 Y ahora sí la cagué feo Ahora sí la cagué feo ¡Eh! ¡Da Mishifu! ¿Qué rato quiere que le pongamos a Mishifu? ¡Rápido! Que cierre stream Que apaga el directo ¡Le apagamos el directo! Mishifu, apagarías tu directo Por 5000 bits 5000 bits ¿Cuánto son eso en matemáticas, hermano? Capitán Gato, ¿no? Hablemos de dinero Es momento de hablar de dinero Con voces de señores 500 dólares a la verga, ¿men? ¿Qué WTF, hermano? Te vas a volver pobre ¿Qué fue? ¡Eh! Dígale Dígale que 5000 son 500 dólares Son 500 dólares Acepta de una Lo troleamos, ¿eh? No sabe cuánto es Chat Son 500 dólares, hermano Si llegan los 500, hermano Apagome ¡Se la creyó! ¡Se la creyó! ¡No tengo alerta! ¡Es 5 mil! Gracias a todos por verme Él fue la caca al stream Bueno, así es como le cerramos el stream a Mishifu Así que ahora sí Vamos a seguir con esto Siendo Me hizo un altar Mel Si muestras su cara Y haces face reveal Te dono 10 calvit ¡No, mames! ¡Mamá! ¡Jalo! ¡Jalo! ¡¿En serio?! ¡No, no, no! ¡Va a mostrar su cara! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Quería que me digas que no! ¡No, mames! ¡Jáselo por los polos! ¡A la verga! Ok, bueno Vamos a conseguir en directo Que una VTuber nos muestre su cara ¡Bueno! ¡A la madre! ¡Gracias, gracias! Bueno, ya Prende cámito Prendo cámara Prendo cámara Ok, ok Espera, espera ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Puedes hacer 5K! ¿Podemos negociar? Sí, está bien Está bien los 5K Está bien los 5K ¡Vamos! ¡Chant! ¡No puedo prender la cámara! ¡Chant! ¡Me moví a la computadora! ¡Ah! Mira, vamos a hacer lo siguiente ya Que active su cámara Cuando la active Me avisan Y yo vengo ya 997, 998, 999, 900 ¡Ah, no! ¡No, ya no es 900! ¡Miii! ¡Sí! Bueno, ¿ahora qué hago? ¡Ojo! Está LeWan ¿Qué le voy a poner a LeWan? Te rito a que abras los ojos Que se raye la cara Ya, le vamos a dar 2500 bits Si se pinta un bigote en la cara con lapicero Ale, si te pintas un bigote en la cara Le doy 2500 bits ¿Un bigote con un lapicero? 2500 bits ¿Lo hago, chat? Donde todo el stream tiene que estar así ¡Vamos, Ale! No quiero hacer un video Y tener un bigote, boludo 5K, no tengo más Última oferta ¡Ahí lo tiene! No, pero no quiero hacer todo el stream, boludo 3000 bits Una hora y media Ya, ok, ok Me parece, me parece ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Quieres seguir? ¡Bueno! Me salió bastante bien, eh Sí, está bueno Saluda al video Recuerden suscribirse a Capitán Gato ¡Qué grande! ¡Los mato! ¡No! Ya está, 1086 Ese fue el logro Voy a volver a poner la música Porque igual ya hasta ahí llegué Cuenta más No, ya no, ya no quiero contar Mira, Discord ¡Ay, yo! ¿Quién da tu madre? Primero que nada Los números sonaron Hasta quién sabe Ya acabamos de grabar el video Y has logrado contar hasta 1086 Bastante poco, la verdad Primero que nada Yo estoy pendejo Segundo que nada Tengo muchos problemas Hiciendo muchas letras Tercero que nada No sé decir números Pero, Misa Pensé que eres como un superhéroe Físicamente sí Mentalmente no Bueno Me pasó algún clip Simplemente te equivocabas Sí, lo sé Me equivoqué ¿Quién sepa cuántas veces? Así que perdiste todo Muchas gracias por participar Fallo Espero que te hagamos Aquí no somos mala onda Así que te vas con Un beat Felicidades Let's go ¡Oh, no, Slay Me! ¡Ah, gracias! ¡No! Cortó, cortó ¿Qué dijo al final? Me están reventando Chat, no puedo mover nada Chat, ¿qué? Le vamos acá a Mel La cual sí cumplió con el reto al final Dejen de seguirme, por favor Basta Bueno, vamos allá con los 5000 bits Grande Pum 5000 bits ¡No mames! ¡No mames! ¡Me mataron la PC! ¡Y estoy en el celular! ¡No! Bueno, hemos logrado que Mel No muestre su rostro Por 5000 bits Namás y caballeros ¡Felicidades, Mel! Y con esto Terminamos el video A ver si os ha gustado Ahí está el chat Se despiden ¡Adiós! Antes de irme Quiero mandarle un saludo a San Delphi Xiao Yu Kun Y Chris Por unirse con el rango más alto De Dios Gatito Zafiro Mati Gameplay Santino Y Mr. High Por unirse a los miembros del canal Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!